Me gusta también la convocatoria, es darle ese reconocimiento a la militancia al marcar que la representatividad o quienes podrán representar en los espacios tendrán que ser aquellas personas que puedan demostrar una antigüedad como militancia. ¿Eso sí le interesa? ¿Es que a la militancia sea el directo de nuevo? Bueno, pues también me interesa todo este proceso de transformación que no se detenga, sí coincido que no tiene falta fortalecernos como partido, es natural, nosotros arrancamos este gran movimiento, nos convertimos en partido y en un poquito de tiempo nos convertimos en gobierno. Es decir, todavía no ha terminado de consolidarse Morena como partido, ahorita la apuesta es lograr esa consolidación y bueno, ahí he dado apostada en que es posible tener un partido que sea distinto, que defienda los principios del pueblo de México y sobre todo que no se detenga la transformación. La estrategia de renovación le apuesta a continuar la inercia que se está observando en todo el país, un crecimiento de Morena, el ir ganando estos resultados en todo el territorio, 2023 será un proceso y 2024 será otro proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!